Este lunes, más de 400 mil universitarios regresaron a clases presenciales en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque el confinamiento evidenció el potencial del uso de la tecnología y las ventajas del modelo virtual, después de dos años de pandemia, los estudiantes volvieron a las aulas emocionados luego de las clases en línea. Estoy emocionada y contenta, un poco nerviosa porque hace mucho que no veníamos a la escuela. Traer el cubrebocas yo creo que también va a ser un poco incómodo. Es el momento justo porque he dicho hace mucho que ya queríamos regresar a algunos. La UNAM informó que esperaron a regresar a clases presenciales hasta que la comunidad universitaria estuviera vacunada contra COVID-19. Entre las medidas que adoptaron para el regreso presencial está el uso de cubrebocas en espacios cerrados, la reducción de grupos y la mayor ventilación en los salones de clase. Ya era justo para los propios alumnos tener casas presenciales para que aprovechan las instalaciones. Muy concurrida, era lo que estaban esperando los alumnos, regresar a clases y estaban ansiosos yo creo. Y lo que les repito, les hacía falta. Los padres de familia y familiares acompañaron a los estudiantes de nivel medio superior que iniciaron el siglo 2022-2023. A mi hija, ella más que nada ya sabe lo que tiene que hacer para poder estar bien, tener los cuidados, lo que le han enseñado, lo que ha aprendido. Entonces espero que todo salga bien. A mi nieto, está bien que estén en clases presenciales, pero por la otra, o sea, también es un riesgo, ¿no? También, o sea, aún así todavía existe ese virus. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, les dio la bienvenida como integrantes de una de las mejores universidades del mundo. Alentó a los jóvenes a cuidar su salud física y mental, para lo que les recordó que pueden acudir a los servicios médicos o de salud mental si lo perciben necesario. Lisbeth Hernández Estrada, NMAS. Enrique Graue. Gracias por ver el video.